Resumen de noticias. Hoy marchan los universitarios. Saldrán a la calle para rechazar la habilitación del binomio del MAS. La convocatoria es para las cinco de la tarde. La manifestación concluirá en la plaza principal. Mañana es la asamblea de la cruceñidad. La dirigencia cívica se reunirá para definir las medidas de presión en contra del Tribunal Supremo Electoral. En Cochabamba se acordó huelga de hambre y bloqueo de carreteras. Joven herido sigue en terapia. Michael Moirenda fue intervenido mediante una cirugía en el cráneo. Recibió un golpe de gas lacrimógeno policial cuando pasaba ocasionalmente por el punto de desbloqueo en Puerto Pailas. Vence el plazo para impugnar. Los militantes de la agrupación política deberán presentar las causales ante el Tribunal Supremo Electoral. Hoy es el último día según el cronograma de las elecciones primarias. Mujer acusada por abusar de su hijo está en la cárcel. Luego que la justicia hallara indicios de los vejámenes sexuales a un menor de siete años de edad. Feria navideña en Nuevo Mercado. El gobierno municipal decidió que este año no sea en Alto San Pedro. Los comerciantes deberán vender sus productos en el Nuevo Mercado La Ramada. La COP no negociará segundo aguinaldo. La dirigencia rechaza la propuesta empresarial. No quiere un monto máximo de 4.120 bolivianos que se pague hasta abril y que un porcentaje sea en especie. El video del accidente en San Luis. Una cámara registró el momento en el que el joven bachiller adelanta su motocicleta a otro motorizado y se estrella con un bus. Carlos Lampe se va de Boca Junior. El subcampeón de la Copa Libertadores de América no hará uso de la opción de compra al club guachipato de Chile. El futuro del arquero boliviano podría estar en otro equipo de Argentina o Italia. Fecha 6 de la Champions League. Esta tarde empiezan los partidos para cerrar la fase de grupos. Barcelona enfrentará al Tottenham y Liverpool recibirá al Napoli entre los partidos más atractivos de la fecha. Resumen de noticias.